La Comisión de Medio Ambiente prosiguió con el análisis y votación del articulado proyecto en segundo trámite constitucional que fija la ley marco de cambio climático. Durante la jornada se analizaron indicaciones ingresadas por los parlamentarios, entre ellas sobre conceptos de integralidad, sinergia y coherencia respecto de políticas e instrumentos que se implementen y que deben ser complementarios. Asimismo, se precisaron definiciones como cambio climático, adaptación al mismo de intervención humana y sus efectos. Del mismo modo se abordaron conceptos como pérdidas y daños y si estos son evitables o no. En la sesión participó el ministro de Medio Ambiente, Javier Naranjo, con quien los parlamentarios debatieron además temas como adecuar la meta de emisiones y calentamiento a lo propuesto por el Acuerdo de París, junto con el establecimiento de restricciones a los incentivos al monocultivo de especies como captadores de CO2. Cabe recordar que el texto en trámite crea un marco jurídico que permite asignar responsabilidades específicas para la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. De esta forma se busca fortalecer y dar continuidad a las políticas, planes, programas y acciones con una mirada de Estado a largo plazo que transcienda los gobiernos de turno.